Apareciste una noche fría con el olor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha comido el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mis lagrimitas Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y yo el morado de mis mejillas sacaré el valor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres ¡Gracias! 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 Apareciste una noche fría Con el olor a tabaco sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha comido el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mis lagrimitas Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y yo he morado de mis mejillas sacar el valor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Los niños duermen Tonto, 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 tonto